Bueno amigos, yo soy Fersabara y hoy les traigo un nuevo video para este canal. El día de hoy vengo con algo completamente distinto, ya que no vamos a hacer ningún análisis a ningún celular, no vamos a hacer ningún truco, ninguna configuración, ni tampoco ninguna actualización, sino que hoy vamos a ver cuánto se gana en YouTube 2022. Así es, en Instagram les dejé una encuesta para ver si ustedes quisieran saber cuánto se gana en YouTube y la mayoría respondió que sí. Así que vamos a hacer este video. Si no me sigues en Instagram, te estás perdiendo bastante contenido también allí. Aquí en la descripción del video voy a dejar mi cuenta de Instagram para que vayas y le des en seguir. Si no le des en seguir, este video no es para ti. Así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Muy bien chicos, y ahora vamos a ver entonces de una vez rápido cuánto se gana en YouTube. Para eso vamos a ir aquí a la grabación de la pantalla. Vamos a ingresar a esta página que lleva por nombre Social Blade. Aquí ustedes pueden ver el nombre de la página. Vamos a cerrar. Y en la parte superior, en esta parte, como ustedes pueden ver, podemos escribir el nombre del canal del cual nosotros queremos saber cuánto gana. Para este ejemplo voy a empezar con el canal mío. Así que escribo aquí Fersabala y le doy en buscar. Y aquí sale mi canal directamente. En algunas ocasiones nos van a salir dos o tres canales para que nosotros podamos seleccionar en caso haya canales con el mismo nombre. Muy bien, y aquí nos da algunos datos bastante interesantes. Para eso voy a agrandar un poco, voy a hacer zoom en esta parte de la pantalla para ver, por ejemplo, aquí nos sale cuántos videos tenemos en el canal y tenemos 327, un número bastante bajo para otros canales de tecnología que tienen 500, 1000, 2000, hasta 7000 videos. Nosotros solamente tenemos 327. Y tenemos un total de suscriptores de 98,200, un total de vistos de 12 millones y medio. El país donde está registrado el canal es Perú. El tipo de canal es de tecnología. Y finalmente, cuándo fue el canal creado que es en esta fecha, como ustedes lo pueden ver. Y aquí también nos aparecen algunos datos bastante interesantes. Por ejemplo, el puesto en Social Blade, el ranking de suscriptores de Social Blade y el ranking de vistos o reproducciones. Aquí podemos ver el ranking también en mi país, en Perú, en qué puesto se encuentra Fersabala en Perú. Y nos encontramos en el puesto 583. Así es, este es el puesto en el cual nosotros nos encontramos. Y finalmente tenemos aquí también el ranking en tecnología, que estamos en el puesto 1089. Todavía un poquito lejos, ¿verdad? Pero bueno, vamos aquí a algunos datos que sí nos van a interesar, sí o sí. Aquí podemos ver cuántos suscriptores hemos hecho en el último mes, en los últimos 30 días. Y nos sale un resultado de 3600 suscriptores en los últimos 30 días. Aquí podemos ver el total de suscriptores de cada semana. Por ejemplo, aquí tenemos 500 suscriptores, 600 suscriptores, o incluso hemos llegado a picos de hasta 1100 suscriptores semanales. Y ahí nos sale también el rango de la fecha, por ejemplo, del 10 de abril al 16 de abril. Por este otro lado podemos ver el total de vistos semanales. Tenemos vistos entre 76000 vistos semanales, 88000, y un pico alto de 158000 vistos semanales. Y por esta parte del centro sí yo estoy seguro que nos va a gustar bastante. Y aquí podemos ver cuáles son las ganancias estimadas durante el mes. Así que son las ganancias estimadas en el mes. Y tenemos aquí en el canal de Fersabala entre 135 dólares y 2200 dólares mensuales. ¿Es esto bueno o malo? No sé. Depende de cada uno de nosotros. Pero aquí podemos ver que es entre 135 dólares y 2200. Esto es un rango bastante largo. Fersabala, me estás estafando. No sé cuánto se gana en YouTube. Entonces sería más o menos la mitad de esto. Más o menos digo, pero ahora vamos a ver con mayor precisión. Y tenemos también aquí abajo cuánto se gana, cuántos son las ganancias estimadas en lo que va de un año. Aquí tenemos unas ganancias estimadas entre 1600 dólares anuales y 25900 dólares anuales. Sigue siendo el rango bastante largo, bastante grande. Pero un momentito que ahora te voy a enseñar con mayor precisión. Antes podemos ver aquí estos últimos datos que son cuáles son los vistos en los últimos 30 días. ¿Cuántos vistos, cuántas reproducciones tiene el canal de Fersabala en el último mes? Y nos sale como resultado 539,826 vistos o reproducciones en el último mes. Fersabala, ¿y entonces cuánto ganas? Vamos a verlo un poquito más a detalle. Por lo general chicos, podemos ver unas ganancias aproximadas que nos da el resultado del mínimo multiplicado por 3 o por 4. Así que vamos a hacer entonces esta multiplicación. ¿Cuál es el mínimo que tiene como ganancias el canal de Fersabala? Es de 135 dólares por 3. Y le vamos a dar, nos sale 405 dólares mensuales. Eso es lo que ganas. Gano un poco más. Entonces les acabo de decir que es por lo general entre 3 veces más o 4 veces más multiplicado por 4. Y eso sí se acerca un poco más a lo que se gana mensualmente. Entonces sería 135 dólares por 4. Y esto sí se acerca mucho más a lo que uno gana. Y mire, este número de 540, ¿a qué número que vemos acá se parece? 540. Si se dan cuenta, se parece bastante a este 539,000 vistas que tenemos al mes. Así es chicos. Por lo general se gana esta misma cantidad que lo vemos en el mes. Entonces diríamos que cada 1,000 vistos es igual o casi igual a un dólar. Por cada 1,000 vistos es un dólar. Si tenemos 540,000 vistos al mes, significa que ganamos 540 dólares al mes. Esto es el aproximado. Así es. En todos los canales entonces podemos ver cuánto gana algún otro canal. Vamos a un canal bastante conocido. Por ejemplo, vamos aquí al canal de Carlos Bazán, le damos en buscar. No digan a Carlos Bazán que estamos viendo cuánto gana aproximadamente mensual. Podemos ver entonces que su mínimo aquí es 1,200. Entonces vamos a poner 1,200 por 4. Vamos a volver a cero la calculadora. 1,200 por 4. Y nos da 4,800 dólares mensuales. Esa cifra sí está bastante buena. Y es bastante parecida a las reproducciones que tiene al mes. Él tiene 4,900,000. Entonces si cada 1,000 vistos es un dólar, cada millón es 1,000 dólares. Si él tiene 4,900,000, entonces gana 4,900 dólares aproximadamente. Aproximadamente. Vamos a ver que este realmente sea el canal de Carlos Bazán. Y así es. Como ustedes pueden ver, este es el canal de Carlos Bazán. Fer Zavala, ¿y este dato es preciso? Bueno, la verdad no es tan preciso por lo general. Y aquí con esto voy a terminar y vamos a ver algunos otros canales también para dar el ejemplo. Por lo general es la cantidad que hemos visto en vistos más el 25%. Esto en mi experiencia y en otros dos canales que he visto también yo las ganancias. Vamos a hacer entonces la prueba para ver si es cierto con respecto a mi experiencia, con respecto al canal que yo tengo aquí en YouTube. Entonces tenemos un aproximado de 540,000 vistos y eso nos da un resultado de 540 dólares aproximadamente. Y vamos a sumarlo, vamos a darle aquí en sumar, por el 25% de 540. ¿Cuánto es el 25% de 540? Vamos a ponerlo, 540 por 0.25, que es el 25%. Vamos a cerrar aquí, entonces sería 540 más 135. Y nos da un resultado de 675 dólares mensual. Y esto sí se acerca muchísimo más a lo que yo gano. Hasta ahí nada más. No vamos a decir el dato preciso, Pero sí les voy a decir que esto es bastante cerca a lo que gano en YouTube. Es bastante cerca. Entonces es en base a esta regla que vamos a sacar cuántos ganan otros canales de YouTube. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, con Topes de Gama, que es bastante conocido. Y le vamos a dar tap aquí en buscar. Aquí está, este es el canal de Topes de Gama. Y tiene un aproximado de 6.300.000 vistos. 6.300.000 vistos. Esto es bastante, una cifra bastante grande. Entonces 6.300.000 sería más o menos 6.300. 6.300, ahí me pasé, cubro un cero. 6.300. A esto lo vamos a sumar 6.300 por 0.25. Y nos daría un aproximado de 7.870 dólares. Esto es lo que estaría ganando aproximadamente Topes de Gama. Es una cifra alta. Pero recordemos también que los canales europeos ganan un poquito más por vistos. Ya que por mil reproducciones en Europa no te pagan lo mismo que mil reproducciones en Latinoamérica. Por lo general en España, en Alemania. Por cada mil reproducciones le dan entre 4, 7 dólares, 3 dólares. Mientras que en México es por cada mil reproducciones un dólar y medio, un dólar punto ocho. Y en Perú es solamente un dólar. En otros países también dan 0.30 céntimos de dólar. Así que son solamente resultados aproximados. Y este canal estaría ganando aproximadamente 7.800 dólares. ¿Qué tal si vamos por ejemplo con Luisito Comunica que es un canal bastante más grande? Y este canal si gana bastante bien. Y aquí estamos con Luisito Comunica y le damos en buscar. Y aquí nos sale en primera opción su canal de Luisito Comunica. Él gana... ¡Wow! Chicos. ¿Sí? 85 millones. Ya no vamos a sacar los 100.800. Que creo que no es necesario. Solamente con 85 millones. ¡Wow! Es bastante. Sí, 85 millones. Vamos a ponerlo entonces aquí. 85 solamente. Más el 25% de 85. 85 por 0.25. Cerramos. Y estaría ganando 106 mil dólares. 106 mil dólares al mes. Esto es bastante. ¿Sí? Esto es bastante. Pero son datos aproximados. No es una regla fija. No es exactamente lo que ganan. Pero es aproximadamente lo que se gana en YouTube. La cantidad de vistos. Más el 25% de esta cantidad. Entonces. 85 mil dólares. Más el 25%. Estaría ganando. 105 mil dólares aproximadamente. ¿Sí? 105 mil dólares. 106 mil dólares aproximadamente. Que según lo que yo he visto. Según la experiencia de algunos canales que he visto. Es una cifra bastante cercana. A lo que realmente se gana. Ahora puedes ir tú y ver el canal de tu youtuber favorito. Y dejar aquí abajo cuánto gana aproximadamente. Les estoy leyendo. Y si les gustó este video. No olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo. O por aquí en el costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda. Yo soy Fersa Bala. Bye bye. Bye bye. Gracias.